el día de hoy nos encontramos en el puente pantepec en la parte de abajo podemos apreciar el río del mismo nombre y a esta altura de a la motemapache veracruz precisamente en el puente allá a lo lejos podemos apreciar un cerro es el cerro de izcacuatitla en el municipio de chicontepec veracruz y de este lado el el cerro de nombre tepenahuac en el mismo municipio de chicontepec veracruz méxico y nos encontramos en álamo temapache veracruz este es el palacio de gobierno de aquí de esta ciudad de álamo temapache veracruz no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.